¿Cuáles son las resoluciones? Sí, los temas fundamentales que tratamos recién en el plenario es la decisión unilateral del Ministerio de Trabajo de autorizar a las cámaras empresarias a darnos un 7% a cuenta de futuro aumento, que eso se está discutiendo a nivel paritario y la verdad que repudiamos esa decisión hasta tanto no firmemos un nuevo convenio y también rechazar la propuesta de la última reunión del Ministerio de Trabajo, que fue un 15% en tres cuotas un 7%, un 3% y un 3% y la rebaja del bono de nuestro día del bancario al 50%. Por lo tanto, el plenario delegado rechazó todas esas cuestiones de las cámaras bancarias en sintonía con el Ministerio de Trabajo Nacional y ratificó las medidas de acción gremial que decidió la bancaria nacional. Por lo tanto, lunes, martes y miércoles, a partir de ahora vamos a empezar a realizar asambleas en horario de atención al público sorpresivas y cuando entremos a las sucursales se va a dejar de atender al público. Debatiremos con los compañeros y explicaremos también a nuestros clientes que son en general trabajadores, pequeño y mediano empresario, pequeño y mediano comerciantes, que también se ven perjudicados por esta política nacional, debatiremos junto a ellos un paro nacional bancario que se va a realizar después de Semana Santa, si las cámaras bancarias no reven su actitud hostil. Sergio, esto implica que a partir de ahora, mañana y el miércoles, puede esporádicamente dejar de haber actividades en distintas entidades bancarias cuando lleguen los delegados y traten de generar asambleas dentro de cada una de las sucursales. Sí, así es, tal cual. Cuando entremos a la sucursal de los distintos bancos, bueno, la atención se va a ver restringida porque vamos a hacer la asamblea con los compañeros y bueno, como te decía, explicar bien a la opinión pública que son nuestros clientes por qué tenemos que tomar esta medida y que los únicos responsables de este conflicto son los banqueros asociados al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca. ¿Cuál es el antecedente que dejan algunos gremios también al haber cerrado un 15%? Sí, la verdad que, bueno, eso depende de cada gremio. Tiene que ver también el sector donde están. Nosotros estamos en un sector que es el sector financiero que tiene una altísima rentabilidad. El año pasado el sistema financiero tuvo una ganancia neta de 77.000 millones de pesos. Por lo tanto, no estamos hablando de un punto más o un punto menos en el porcentaje. Lo que estamos hablando de una cuestión política. El gobierno quiere disciplinar la paritaria bancaria porque nuestro compañero secretario general, Sergio Palazzo, lidera una corriente sindical que es opositor a este modelo. Lo último, entre el martes y el viernes de la semana próxima hay paro nacional bancario. Muy probablemente. El miércoles va a haber una reunión en el Ministerio de Trabajo. De no llegar a un acuerdo, estamos hablando de un paro de 48 horas para después de Semana Santa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.